La Estación de Bomberos La Estación de Bomberos La Estación de Bomberos Este cuenta con un servicio de 24 horas dividido en dos unidades. La Estación de Bomberos Este cuenta con un departamento técnico, un departamento de gerencias y uno de operaciones. Este también cuenta con oficinas, dormitorios, cocinas, baños, parqueo para cuatro personas, áreas recreativas y sus funciones son apagar cualquier incendio, rescate y prevención en todas las áreas. Y también tienen 10 reconocimientos de instituciones diferentes. Música Música Concluimos nuestro proyecto. Esperamos que les haya gustado y les sirva de mucha ayuda e información. Muchas gracias por su atención.